Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Oiga, cuéntenos, ¿Cuál es su reacción de lo que escuchó ante ayer en la comisión de fiscalización? Bueno, primero agradecerle a a Radio Sucesos, a Tele Sucesos, a la familia Naja y a ustedes principalmente. Vean, decir que el tiempo nos dio la razón. Once años después vuelvo a tener la razón con la justicia, con la verdad. Cuando Capaya viene y le dice al país, lo que en ese entonces le denunciamos al fiscal de la nación, a los Chiriboga. Denunciamos las irregularidades petroleras. Irregularidades como por ejemplo, de que se embarcaba primero el petróleo y luego de embarcarlo le daban cuarenta y cinco días en los buques para que vayan y vendan el petróleo, y regresen a pagar cuarenta y cinco días después. Segundo, se creó una ficticia venta entre estado y estado supuestamente para alejar los intermediarios. Con sorpresa, las mismas cadenas de corrupción que existían, eran los mismos intermediarios. Tercero, todo esto y dio un perjuicio al estado ecuatoriano de miles de millones de dólares. El Ecuador no tenía un presidente. Tenía el jefe de una organización criminal al mando de todas estas organizaciones. ¿Por qué todo esto se fue trabajando en la justicia de a poquito y por otros lados? Porque los sancionados en el caso de corrupción en el área energética son por la refinería de Esmeraldas, por ejemplo. Ahora no más, recién aparece Nilsen Arias en su cooperación eficaz en los Estados Unidos. Antonio Pérez detenido en los Estados Unidos. ¿Por qué? Lo que le quiero decir es que el caso Petrochina, Petroecuador, Petrotailandia, suena más grande que el caso Sobornos. Es indudable. ¿Y por qué suena más más grande? Quiero que el Ecuador conozca que hay ni denuncia que presenté en la fiscalía en ese año dos mil once. Denuncio que lo encontré a Nilsen Arias en el vuelo nueve treinta y dos de American Airlines el seis de agosto del dos mil once. En ese vuelo iba rumbo a Suiza. ¿Qué hacía Nilsen Arias rumbo a Suiza? Después rumbo a Dubái, después rumbo a Qatar. ¿Acaso Ecuador le vendía petróleo a Suiza, a Qatar o a Dubái? Los ecuatorianos tenemos derecho a que se recupere el dinero perdido. Por eso le pido a la fiscal general de la nación, ahora que el gobierno americano ha descubierto todas estas irregularidades, por fin podamos ya sancionar a aquellos que están debidamente ya señalados en esta cooperación eficaz americana. solamente el hecho de que Nilsen Arias haya sido detenido y esté colaborando con la justicia estadounidense parece que fue lo que empujó a Capaya a decir lo que dijo el miércoles y ahora faltaría un empujón de la justicia. Mire, las denuncias del dos mil once, las investigaciones de diario El Universo, las investigaciones de Fernando Villavicencio en su libro Made in China, el petróleo que nunca fue a la China, las denuncias de Galo Lara. Lo único que han hecho es testificar lo que todo el Ecuador ha sabido en todos los corrillos y pasillos. Había un petrolero de Carondelet que nos quiso hacer creer que había hecho una gran negociación con China. Y mire usted cómo Capaya ahora viene a dar lujos de detalles que le pagaban un millón de dólares por el puesto, que le ofrecían incluso indicó cómo querían eliminar a Fernando Villavicencio. Vea usted la acción de Villavicencio. Villavicencio lleva a Capaya a la Asamblea. Inmediatamente le ponen una sanción de treinta y un días y después de la sanción de treinta y un días que lo suspenden le intentan levantar la inmunidad. Igualito como me hicieron los correístas en ese entonces que me pidieron a mí tres veces, Milton, el levantamiento de la inmunidad. Entonces ya sabemos quiénes son los que están del lado de la impunidad y quiénes estamos del lado de la justicia y la verdad. Un tema, usted dice que denunció en el dos mil once. Así es. ¿En qué? ¿Ante qué fiscal? Ante el fiscal Galo Chiriboga. Ahí está la denuncia en el despacho. Y ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta fue el montaje y la persecución a Galo Lara. Y ahora Villavicencio hace lo mismo y nuevamente se lo sanciona a Villavicencio. Se le quiere levantar la inmunidad. Exactamente lo mismo que le hicieron a Galo Lara. Ocho y cincuenta y cinco. Estamos hablando con el exasalista Galo Lara sobre el caso Petroecuado. Galo, buenos días. Bueno, ahora que Nielsen Área está procesado en la justicia a los Estados Unidos y que todo esto ha salido a la luz, ¿qué cree que suceda aquí en Ecuador o qué debería suceder? Bueno, lo primero que ha sucedido es que el colaborador eficaz, el señor Pérez, lo ha llamado por teléfono a Nielsen Área este año dos mil veintidós. Ya siendo colaborador eficaz de la justicia norteamericana y lo ha grabado en sus conversaciones sobre las coemisiones que se habían cobrado entre ambos. Y ahora el universo ayer lo reportó. Imagínese usted tener una llamada telefónica en este año sobre los negocios de hace once años en donde admiten haberle el uno pagado y el otro recibido comisiones. Ya no queda duda. El peor gobierno de la historia, el gobierno más corrupto del Ecuador fue el gobierno de la década pasada. Ahora, Capaya presenta una un organigrama, digamos, de este esquema, de este supuesto esquema de corrupción y claro, lo pone a la cabeza al expresidente Correa, a dos exfiscales, a un exprocurador, a ministros de finanzas, de energía, etcétera, presidentes, de gerentes de Petroecuador. Y Capaya no se pone en esa, en esa, en esa, en esa, en esa trama, en esa, en ese organigrama. Pero sí se menciona, Milton, aunque no se pone en ese organigrama, él sí se menciona que fue al quinto piso del Swiss Hotel y le entregó trescientos mil dólares al exfiscal de la nación Galo Chiriboga. Oh, sorpresa para los ecuatorianos. Así es. Eh, ¿cómo creerle a Capaya? Tiene cinco sentencias. ¿Cómo creerle a Capaya? Porque las denuncias de Capaya están documentadas, porque las irregularidades las confirmamos, porque los sobreprecios del petróleo existen, si no, no estuvieran presos los que están presos en Estados Unidos. Pues es lo mismo que denunció Galo Lara, que denunció Capaya, que denuncia a Villavicencio. Pero escuchó, no sé, el 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 ministro de Energía, eh, Fernando Santos Albite, eh, dijo hace unos, hace unos días, me lo dijo a mí además, contó la historia de que lo fue a visitar en la cárcel a Capaya, porque es su amigo, no tiene por qué negarlo, y y dice que él ya había denunciado el tema a Nilsen Arias, y lo sacó a Nilsen Arias cuando estaba a cargo del ministerio, eh, y Glass le llamó a decir, no lo saques, no lo toques. Pues déjeme decirle, de que el documento que hice público en mi Twitter, se ratifica, no tan solo lo de claro, sino que Nilsen Arias era el único con poder autorizado para firmar los contratos con Petrochina. El único que ha tenido ese poder para haber firmado miles de millones de dólares. ¿A quién respondía Nilsen Arias? No respondía a los marinos. Nilsen Arias respondía a una organización criminal que nos gobernaba en la década pascal. Ocho y cincuenta y ocho, seguimos conversando con Galo Gara, exasambleísta. Dígalo sobre lo que también revelaba el Carlos Pareja y a Nuseri, es que en esta estructura criminal había un cabecilla, y allí mencionó al expresidente Rafael Correa. A nosotros no nos sorprende. El Ecuador no tenía un presidente en ese entonces. Tenía un jefe de una organización criminal. Y la conclusión de lo que usted pregunta, es que cada vez que lo encontramos robando, él decía que estaba cuidando. Oh, sorpresa, el tiempo, la verdad, y la razón, vuelven a estar de nuestro lado, once años después. Eh, quiero terminar con algo, eh, Galo, usted denunció hace algunas semanas que intentaron asesinarlo en Guayaquil. Sí, 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 eso sucedió en un hospital a donde asistía una persona que necesitaba un tratamiento médico en Bastión Popular. Eh, en ese instante estábamos en un comedor esperando la hora de la cita, y entró una persona, el cual sacó un arma de fuego debajo del ombligo, a lo que vi que sacó el arma de fuego, me le lancé encima con mis dos manos hasta el arma de fuego, mi guardaespaldas llegó, y en la parte de atrás, entre los dos, logramos bloquearlo, hasta el momento en que el sicario, soltó el arma y salió huyendo. El arma la entregamos en la fiscalía, donde presentamos la denuncia de esta tentativa de asesinato a Galo Náñez. ¿Tiene usted idea de dónde pudo haber venido esta esta tentativa? Lo único que tengo idea, y estoy absolutamente seguro, es que todos tenemos un ángel en Navidad, y mi ángel estaba ahí ese día. Pero bueno, el diablo también está por ahí suelto, ¿no? ¿Quién cree que fue? Crisis, yo soy tu crisis. Diablo, yo estoy aquí, gracias a Dios. Gracias. Gracias.